Bienvenidos a Marcos y Marcos, soy su amigo Luis Miguel y el día de hoy la verdad es que me encuentro en nuestra sala de ventas y tengo el gusto de presentarles a ustedes nuestra nueva colección que se llama Antiguo Amigos es una colección de poliestireno que se complementa de nueve molduras distintas son dos perfiles y nueve molduras distintas los colores de esta colección Antiguo Amigos van desde el negro matizado, el chocolate o el chocometal como lo manejamos nosotros colores muy clásicos que van entre el vino y el café y lo que no puede faltar en nuestra decoración que son los tonos aperlados o este tono por ejemplo miren ustedes, me encanta capuchino, se mira padrísimo entonces quiero comentarles que esta colección Antiguo Amigos fue pensada para enmarcados a grande formato de grandes formatos, pueden ser fotografías o por ejemplo pinturas montadas en bastidor la dimensión de esta pieza es 7.5 centímetros anudos entonces pues perfectamente nos van a permitir enmarcados como les comento de gran formato y esta otra pieza por ejemplo mide 9 centímetros de ancho y eso es algo muy importante y es de los principales argumentos por los cuales ustedes deben de tener esta colección en sus negocios porque siempre hay un cliente que necesita enmarcar algo muy grande y tenemos que tener los elementos para atenderlo así es que los invito a solicitar su muestrario tiene un costo de 450 pesitos la verdad es que es un costo significativo, simbólico pero la verdad es que teniendo estas molduras dentro de su taller y ofreciéndolas ustedes tengan la certeza de que van a tener muchas oportunidades de generar dinerito así es que llame ya a su asesor pregunte por su muestrario ya están listos en Marcos y Marcos del interior de la república visite nuestras sucursales escríbanos y déjenos sus comentarios y bueno pues de mi parte amigos en este momento es todo recuerden acompañarnos en la siguiente transmisión porque va a haber muchas sorpresas y bueno pues yo me despido ¡Felices enmarcados!